de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate, bendecir esta agua. Para que sea signo de tu protección, por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal, de alma y cuerpo, para que nos asequemos a ti con el corazón libre y recibamos dignamente tu salvación, por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. 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 Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron, los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. No os habíamos prohibido formalmente enseñar el nombre de ese. en cambio, los deducción y el Padre Jesús. En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedece Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos Más tarde, el rey Gómez hizo pasar a Cuchillo a Santiago, hermano de Juan Palabra de Dios Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que el Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos Todos los pueblos Todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro Para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios Y no proviene de nosotros Nos aprietan por todos lados Pero no nos aplastan Estamos saturados Pero no desesperados Acosados Pero no abandonados Nos derriban Pero no nos rematan En toda ocasión y por todas partes Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestro cuerpo Mientras vivimos Continuamente nos están entregando a la muerte Por causa de Jesús Pero también la vida de Jesús Se manifieste en nuestra carta mortal Así La muerte está actuando en nosotros Y la vida en vosotros Teniendo el mismo espíritu de fe Según lo que está escrito Creí Por eso hablé También nosotros creemos También nosotros creemos Y por eso hablamos Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús También con Jesús nos resucitará Y nos hará estar con nosotros Todo es para vuestro bien Amén Cuanto más estima la gracia Mayor será el agradecimiento Para la gloria de Dios Palabra de Dios Que alabamos el cielo Aleluya 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 Astro brillante de España Apóstol Santiago Tu cuerpo descansa en la paz Su gloria previva entre nosotros Aleluya 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 El Señor, esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sientan en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaban, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí conocerlo. Es para aquellos para quienes no tienen reservado mi padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera sea grande entre ustedes, que sea su servidor. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que les sirva, sino para salir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas y hermanas, ¿qué piden a Dios y a su santa iglesia? Nosotras, hermana Marlene, hermana Verónica, hermana Lourdes, después de haber compartido y experimentado por la gracia del Señor su vida consagrada, alegre y misionera durante el noviciado, queremos ahora responder libre y conscientemente al don de la vocación religiosa. Por eso le pedimos, Madre María Jacinta, que nos admita a la profesión religiosa en la congregación de las misioneras de Jesús, bebo y víctima, para que, glorificando a Dios y procurando nuestra santificación, sigamos a Cristo observando los consejos evangélicos y llevemos una vida docente y penitente, viviendo y trabajando en el apostolado, en lugares alejados, abandonados y pobres, que carecen de atención espiritual. queremos por nuestra caridad docente contemplar a Cristo, amando y enseñando su palabra, para identificarnos con el divino Maestro. queremos por la caridad penitente imitar a Jesús víctima, siendo ofrenda agradable al Padre, para la salvación de todos los hombres. les pedimos que ruegen al Señor, a la Virgen María, esposa del Espíritu Santo, a San Pablo y a Santa Catalina, para que seamos siempre fieles a lo que hoy prometemos ante la Iglesia. Te damos gracias, Señor. En realidad, semanas, o algo será, justamente hoy día, el día del apóstol Santiago, estas tres semanas, hacen sus primeros votos. La Biblia es muy sincera, siempre nos muestra, no solamente las grandezas de las personas humanas, sino también sus miserias, sus errores, para enseñarnos cómo han podido madurar, cómo han podido avanzar en el camino hacia Dios. Y eso creemos que hoy día celebramos un paso en la maduración de la fe, la maduración de una decisión que ustedes ya habían tomado cuando entraban aquí en el convento, pero hoy día ya lo quieran hacer soberanamente en sus primeros votos. Aquí hay un episodio en el Evangelio de los apóstoles Santiago y Juan dos amados, que muy inteligentemente mandan a su mamá, para que hable con Jesús y para que les asegure los mejores puestos en el reino de Dios, quieran sentarse al lado de Jesús allá en el cielo. Este Jesús lo escucha, pero ya les suena de dónde viene la cosa si no responde ni a la mamá, sino responde de frente a los dos muchachos, ¿no? Y les dice, pero ustedes pueden perder el cáliz que yo voy a beber. Esa es su primera respuesta. El cáliz que Jesús va a beber. Es decir, si hoy día ustedes dicen un sí al Señor, el Señor también les pregunta, la misma pregunta, pero ¿pueden ustedes beber el cáliz que yo he de beber? No es cualquier cáliz, es este cáliz del trago amado de la cruz, es el sufrimiento, son las dificultades que siempre se dan en el camino. No es todo color de rosa que nos espera cuando decidimos seguirle a Jesús. en el primer momento cuando los apóstoles seguían a Jesús, cuando eran pescadores, me dicen, voy a ser pescadores de hombres, ya todo era viento, todavía viento, todos los milagros y todo lo que Jesús hacía. Pero también hay un camino de la cruz que nos espera. Si somos capaces desea eso, Jesús sí nos prepara un sitio especial, no en los asientos a la derecha a la izquierda de Jesús, pero acerca de su corazón. Jesús nos prepara un sitio ahí, al lado de su corazón, si somos capaces de decir sí también al sufrimiento, también a las dificultades que se presentarán inevitablemente en la vida de alguien que quiera seguir a Jesús. La otra enseñanza viene también por unos intermediarios, podemos decir, vienen los demás apóstoles enfadados, ¿no? Este, ¿cómo es posible que ellos van a ser pasados de arrepentimiento y dicen, ¿pero le quiero ir a nosotros? ¿no? Como que ya entra la envidia, ya entra la competencia que había hasta entre los apóstoles. Jesús les tiene paciencia, les enseña a todos, no solamente a Santiago y a Juan, sino a todos, dice, el que quiera ser el más grande, en el reino de Dios que se haga el servidor de todos. Eso es también una parte podemos decir de hoy día, de esta decisión hoy día. Las semanas van a decir si estoy dispuesto a salir. En el servicio, en la entrega hacia las demás personas, dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, nos hacemos grandes. Eso es la segunda enseñanza que Jesús nos da aquí, a Santiago apóstol, pero también a cada uno de nosotros. Es también una coincidencia, pero en la vida cristiana no hay coincidencias, todos son Dios incidencias, ¿no? Dios de alguna manera sabe lo que hace, es unos votos en pleno tiempo de la pandemia, ¿no? Este, cuando nos dicen cada día lo que no podemos hacer, ¿no? Ustedes dicen un sí, lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer un sí, un sí a Dios. En pleno tiempo de insatidumbre, en pleno tiempo de cuestionamientos de tanta persona, ustedes dicen un sí a Dios. Y nos muestra que esa decisión valiente, en tiempos de insatidumbre, nos da a todos el ánimo también de renovar nuestro sí al Señor. Porque el Señor no solamente en los votos nos pregunta ¿estás dispuesto? a salirme, ¿estás dispuesto a salirme? Este sí no nos pregunta muchas veces, a lo mejor todos los días, hay que renovar este sí. Este sí en medio de las dudas o de la insatidumbre nos da un norte, nos da una dirección de nuestra vida. Vamos hacia Dios, pase lo que pase, con Él a nuestro lado, vamos a resistir a las dificultades de esta vida. Porque el sí que ustedes hacen va a tener una respuesta. En esa misma ceremonia es la Suprayoga General, la Madre Jacinta, que da esa respuesta, que da un sí también en nombre de la comunidad. Le dice sí, les aceptamos, les cuidamos también a ustedes. Y en ese sí de la Suprayoga lo hemos escuchado también el sí de Jesús. El sí de Jesús que les acepta, sí, tú eres mi hija, tú eres mi esposa, tú eres la que va conmigo y yo contigo por las dificultades, por los caminos de esta vida. Es un sí mutuo que hoy día escuchamos judíosos acompañándoles a ustedes en esta decisión. gracias por su generosidad. Nos dan un ejemplo, nos dan un enfoque a todos, a decir nuevamente también hoy un sí a nuestro Señor. Amén. Querida las semanas consagradas ya a Dios por el agua y el Espíritu, quieran unirse más estrechamente a Él con el nuevo y espiritual título de la profesión religiosa, sí, consagrada por el bautismo, quiero glorificar a Dios y procurar mi santificación y la del prójimo, y quiero dedicarme totalmente por un título nuevo y especial, al servicio de Dios y de los pobres, por medio de la profesión religiosa. ¿Quieres con la gracia divina vivir en castidad por el reino de los cielos, abrazar la pobreza voluntaria y ofrecer a Dios el don de su obediencia para seguir a Cristo en el camino de los consejos evangélicos? Sí, quiero libremente guardar por ahora el reino de los cielos, castidad, don eximio de la gracia y testimonio vivo del mundo futuro. Por el voto de pobreza quiero vivir pobre a imitación de Jesús, que siendo rico se hizo pobre por amor a nuestro. Amaré y cultivaré el espíritu de pobreza, porque es indispensable para nuestro apostolado, por el voto de obediencia, oh obrezco a Dios mi bondad, como sacrificio de plena entrega, y a las superioras como representantes de Dios. Quiero bendir según el espíritu y el carisma de las misioneras de Jesús verbo y víctima y guardando fielmente las constituciones para extender el reino de Cristo. Sí, quiero configurarme con Cristo, amando, meditando y enseñando su palabra y compartiendo con él su ofrenda al Padre para la salvación de los hombres y la expiación de los pecados. Quiero extender el reino de Dios en los lugares alejados, abandonados y pobres que carecen de atención espiritual y me comprometo a observar fiel e íntegramente las constituciones según el espíritu de nuestro Padre fundador. Oh Dios, el Dios de la vocación, que las haya amado y enviado a la vida religiosa, les ilumine con la luz del espíritu, les conduzca por el camino de la perfección de la caridad y les ayude en su misión evangelizadora. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estas hijas unidas, que en presencia de la iglesia quieran consagrar hoy sus vidas, convirtiendo guardados consejos evangélicos, que es un modo de vivir al Señor que glorifique y contribuya a la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo, Madre María Lélida, Marlene y Paredes Guevara, para gloria de Dios y movida por el firme propósito de consagrarme a Él más íntimamente, tomando como modelo a Jesús verbo y víctima ante las hermanas aquí presentes y en sus manos reverenda Madre María Jacinta, superior a general. Hago voto de castidad, pobreza y obediencia por un año, según las constituciones de las misioneras de Jesús verbo y víctima, y me entrego de todo corazón a esta congregación para poder alcanzar la caridad perfecta en el servicio de Dios y de la Iglesia, dedicándome con todas mis fuerzas a trabajar en el apostolado, en los lugares alejados, abandonados y pobres que carecen de sacerdote, según el derecho universal y propio y el espíritu de nuestro Padre fundador. La gracia del Espíritu Santo, la protección de la Virgen María y de nuestros patronos, San Pablo Apóstol y Santa Catalina de Cieno, me ayuden a ser fiel hasta el fin de mi vida. Amén. 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 Yo, Madre María Romina, Verónica Salamanca Ventura, para gloria de Dios y movida por el firme propósito de consabrarme a Él más íntimamente, tomando como modelo a Jesús verbo y víctima ante las hermanas aquí presentes y en sus manos, reverenda Madre María Casinta, Superior a General, hago voto de castidad, pobreza y obediencia por un año, según las constituciones de las misioneras de Jesús verbo y víctima y me entrego de todo corazón a esta congregación para poder alcanzar la caridad perfecta en el servicio de Dios y de la iglesia, dedicándome con todas mis fuerzas a trabajar en el apostolado, en lugares alejados, abandonados y pobres que carecen de sacerdote, según el derecho universal y propio y el espíritu de nuestro Padre fundador, la gracia del Espíritu Santo, la protección de la Virgen María y de nuestros patronos, San Pablo Apóstol y Santa Catalina de Siena, me ayuden a ser fiel hasta el fin de la vida. ¡Gracias! 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 Yo, Madre María Renata, para gloria de Dios y movida por el firme propósito de consagrarme a Él más íntimamente, tomando como modelo a Jesús verbo y víctima ante las hermanas aquí presentes y en sus manos reverenda Madre María Jacinta, superior a general, hago voto de castidad, pobreza y obediencia por un año, según las constituciones de las misioneras de Jesús verbo y víctima, y me entrego de todo corazón a esta congregación para poder para poder alcanzar la caridad perfecta en el servicio de Dios y de la Iglesia, dedicándome con todas mis fuerzas a trabajar en el apostolado, en lugares alejados, abandonados y pobres que carecen que carecen de sacerdote según el derecho universal y propio y el espíritu de nuestro Padre fundador, la gracia del Espíritu Santo, la protección de la Virgen María y de nuestros patronos San Pablo Apóstol y Santa Catalina de Cien me ayuden a ser fiel hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Reciba este bello signo de tu consagración a Dios y del seguimiento de Jesús de la tuya y víctima para que se dedique a los más pobres y abandonados dándoles testimonio de su vida consagrada y de su servicio a la Iglesia. Amén. Reciba este bello signo de su consagración a Dios y del seguimiento de Jesús de la tuya y víctima para que se dedique a los más pobres y abandonados dándoles testimonio de su vida consagrada y su servicio a la Iglesia. Amén. Reciba este bello signo de su consagración a Dios y del seguimiento de Jesús de la tuya y víctima para que se dedique a los más pobres y abandonados dándoles testimonio de su vida consagrada y de su servicio a la Iglesia. Amén. Amén. Reciba las constituciones de la congregación de las misioneras de Jesús de la Iglesia. Amén. Reciba las constituciones de la congregación de las misioneras de Jesús de la Iglesia. Amén. 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 Reciba las constituciones esta medalla que ostenta la inscripción caridad docente y pendiente viva y encendie la Palabra Divina sea última propicia e inspiratoria de los pecados del mundo y auga siempre en caridad por donde pase dando testimonio de su vida consagrada y misionera. Amén. Amén. Reciba esta medalla que ostenta la inscripción caridad docente y pendiente viva y enseñe la Palabra Divina sea víctima propicia y expiatoria de los pecados del mundo y auga siempre en caridad por donde pase dando testimonio de su vida consagrada y misionera. Amén. Reciba esta medalla que ostenta la inscripción caridad docente y pendiente viva y encendie la Palabra Divina sea víctima propicia y expiatoria de los pecados del mundo y auga siempre en caridad por donde pase dando testimonio de su vida consagrada y misionera. Amén. 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 Gracias por ver el video